¡Suscríbete al canal! 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 ya vayamos a tener algún problema alrededor que nosotros estemos volando nos falta aún 9000 metros para que así nosotros podamos estar pues despegando en la parte de arriba y que realmente tengamos pues todo ese tipo de cosas ya hechas la altitud no logro subirla a lo mejor posible entonces voy a tratar de subirle más hacia arriba, voy a ponerle unos 8500 pies hacia arriba obviamente no vamos a llegar hasta toda esa altitud, voy a ver si ahorita ya podemos hacerle el de este, ok ya está me imagino que también va a ser parte de los flaps entonces lo vamos a tener que quitar para que así podamos tener el mayor vuelo si yo pienso que era eso porque ya empezamos a subir en la altitud de una mejor forma y nos encontramos en los 7000 metros, ya que ya nos encontramos a los 2000 pies y nos quedamos en 6000 metros para poder llegar a nuestro destino, es algo más completo a comparación de R-Line Commander y es algo que me gusta que tenga porque aparte de como las tipos de licencias que yo pienso que son como unas otras herramientas diferentes más aparte hay unas que se parecen como misiones normales pero esta la verdad, esta mision es algo bastante buena, algo entretenida porque realmente ha sido difícil tratar de controlar ese avión pero poco a poco nos va yendo de una mejor forma en el cual yo pienso que la verdad vale mucho la pena que puedan descargar este juego en cuanto a espacio, casi casi luego poco a poco se van consumiendo más cosas, entonces le llega casi a tipo streamlines, pero bueno streamlines desde que lo descarga la verdad es mucho el peso que tiene pero obviamente ya poco a poco conforme vas haciendo más cosas pues solamente va recogiendo más datos que tengas tú en esta parte de los juegos, que obviamente el progreso y todo eso lo va pues solamente guardando en todo ese tipo de cosas puede que al final se puedan hacer ya un poco más pesadas los juegos, pero la verdad ha sido bastante bueno ande, chequense, o sea todavía nos quedan otros 13.000 metros para poder llegar al vuelo o sea de verdad no sé cuánto puedan durar este tipo de misiones porque de verdad voy a bajar ahorita la altitud porque si lo pusimos algo alto voy a ponerle a 5.000 pies, ahí está, para que no pase de eso y que obviamente ande, no, si como que si tenemos que estar subiendo todavía más tú puedes subirle unos 9.000 pies de altitud para que así nosotros podamos estar subiendo de la mejor forma ya nos quedan 10.000 metros para que nosotros podamos estar llegando a donde está recuerda suscribirte porque todo eso ayuda a que podamos estar pues que obviamente crezca el team, salga igual o no obviamente también todo este canal y que podamos estar subiendo más contenido poco a poco cada día más y que pues obviamente tratamos de que sea más o menos a la semana en cuanto a videos 3 ya de ahí depende en cuanto a lo que va a estar variando hay días en que se suben más como de tipo de aviones, luego está el de American Ambulance Simulator después también están los que hemos estado jugando anteriormente también que era el de Police Patrol Simulator, que era el otro también que teníamos anteriormente que jugábamos y creo que aún queda un video grabado del basurero que tenemos que estar recogiendo la basura creo que ya ese sería el último video la verdad yo me la pasé muy bien con ese juego pero creo que se volvió algo repetitivo a la hora que nosotros estábamos jugando a que me refiero con eso pues que obviamente estábamos haciendo siempre o casi siempre lo mismo de estar como recogiendo la parte de la basura y todo ese tipo de cosas no había como cambios diferentes que obviamente pues en esos aviones o en el de ambulancia en el de ambulancia tampoco no había mucho pero lo que nos hacía estar un poco más divertido era pues solamente el saber que podíamos encontrarnos con diferentes camiones de ambulancia en el del basurero también había diferentes pero la verdad a los costos o creo que a la hora que tú querías juntar dinero no era tan rápido más aparte en el basurero tenemos que estar como todavía mejorando la fábrica donde nos encontrábamos entonces obviamente todo eso nos afectaba no nos afectaba pero si nos quitaba un poco más de tiempo que obviamente pues para poder estar avanzando y no sé la verdad si estamos a tratar de alcanzar llegar a la altitud que nos pide aquí nos dice que más arriba ahí está lo hemos llegado y ahora bien ya podemos volar con seguridad a nuestro destino me imagino que ya está aquí y nosotros terminamos ahí está ande chequense tenemos medalla de oro lo cual ha sido algo bastante bueno tiempo 30 según aquí sale como 30 minutos dudo que hayan sido 30 minutos solamente la marca como en el juego pero ha sido bastante bueno pero se me ha salgado poco de dinero para todo lo que hemos estado volando pero bueno nosotros escogemos hasta donde queremos volar chequense tenemos aeropuerto de Moscú aeropuerto de Amsterdam de Madrid aeropuerto de Estambul vamos a verlo en la parte de México no hay ninguno que vaya hacia México ahí es Tierra de Los Ángeles Atlanta Nueva York Sao Paulo en la parte de América ya estamos en la parte de Europa en todos estos lugares ok aeropuerto de Dubái se va a estar bueno para nosotros estar volando próximamente aparte de las misiones que tenemos como tipo de licencias tenemos para estar volando ese tipo de cosas es algo cansado el volar esto porque es un poco ya más largo pero pues la verdad es algo diferente y que la verdad yo pienso que si les gusta ustedes van a estar pues volando hacia estos lugares me imagino que obviamente mientras más lejos se escuja ese lugar van a ser los vuelos que vamos a estar haciendo más largos pero pues la verdad es bastante divertido bueno pues hasta aquí el video espero que les haya gustado que sean detenidos que me sirven si no es que me sirven suscríbete y compartan y activan la campanita para ver más videos como este en el cual les vemos este nuevo pues diferente tipo de mundo diferente tipo de vuelos en el cual podemos volar a diferentes partes del mundo más aparte hicimos la licencia hice detrás de carros una licencia de creo que era la licencia de como de que tanto podíamos hacer el avión ese no se grabó porque obviamente a veces la grabadora falla cuando estamos grabando ese no lo grabé pero grabé otra licencia en el cual va a ser la primera que van a estar viendo o que ya vieron y obviamente vamos a estar pues subiendo poco a poco más sobre este juego así que pues nada nos vemos en el próximo videojuego chao chau 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 chau